La citología por raspado es una técnica simple que permite obtener células orales para su estudio. Necesitamos un hisopo estéril o un cepillo citológico. Primero de todo, como en cualquier otro procedimiento odontológico, informamos al paciente sobre la técnica a realizar y obtenemos su consentimiento informado. Le pedimos que se siente en el sillón y que se enjuague con agua antes de recoger la muestra. No debemos abrir el hisopo estéril hasta que no se vaya a tomar la muestra para evitar su contaminación. Le pedimos que abra la boca y con el hisopo o el cepillo tomamos una muestra de la mucosa oral, frotando suavemente pero con firmeza sobre la superficie mucosa. Una vez tomada la muestra, cerramos el hisopo en su envase para mandarlo al laboratorio, identificándolo con los datos del paciente. Si no disponemos de envase, también podemos extender la muestra sobre un portaobjetos.